Roberto Clemente es un ejemplo de la excelencia hispana. Abrió caminos a los latinos en el deporte y fue el primer hispano en llegar al Salón de la Fama. Pero más allá de sus múltiples títulos en béisbol, que incluye cuatro jugadores más valiosos, lo que nos llama la atención ha sido su calidad humana y su labor altruista. A 50 años de su muerte, recordaremos al legendario Roberto Clemente. La grandeza no solo se exhibe, sino se demuestra. Y eso fue lo que hizo en vida un grande del deporte, Roberto Clemente, apodado El Grande. Este puertorriqueño libró su propia batalla al ser discriminado como latino, pero esto no lo limitó, sino lo inspiró a ser cada día una mejor persona. Hijo de trabajadores incansables, nacido en Carolina, Puerto Rico, y desde muy joven demostró sus grandes cualidades en el deporte. Roberto Clemente viene a la vuelta. En 1954, Roberto es firmado por los Piratas de Pittsburgh, equipo con el que se consagraría como uno de los mejores peloteros de todos los tiempos. Ganó dos series mundiales, 12 guantes de oro y 3.000 hits como bateador. Estadísticas que lo llevaron a ser un inmortal de Cooperstown. Sin embargo, como ser humano se destacó por ser un gran defensor de la hispanidad en las mayores. Estuvo comprometido con la educación deportiva de los jóvenes de su país y gracias a esto, cada año y en su honor, se entrega el premio Roberto Clemente a quienes demuestren no solo su compromiso en el terreno de juego, sino con la comunidad. A 50 años de su partida, aún recordamos su última misión, aquella con la que trascendió, pero que terminó un solo propósito. Llevar ayuda humanitaria a los damnificados del terremoto que en 1972 azotó a la comunidad de Managua. Y con la que demostró que su gran misión en este mundo solo tenía un propósito, el de ayudar y traer esperanza. Para nosotros es un placer y un honor reconocer a Roberto Clemente como un univisionario 2022. Aquí está su familia, por supuesto, y el presidente de su fundación, recibiendo este reconocimiento a Roberto Clemente. Por supuesto, también mi amigo Luis Roberto. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí esta noche representando a la familia Clemente y a la fundación, junto a mi familia. Quiero decirles a ustedes que le agradecemos de todo corazón a Univision y a la fundación de Univision por apoyar nuestra fundación para mantener ese legado vivo. Y eso es lo que mi padre comenzó hace tanto tiempo. Hoy le agradecemos. Esto debe ser el comienzo de la unificación de todas nuestras razas. Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.